Gracias Josefina, los buenos días para ti, los buenos días a todo el equipo, a Juan, a Carlos, a Cundo Camarena en los controles, de igual manera a Josefina Ortiz y a Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, quien actualmente es un equipo completo que nos ayuda a nosotros a arrancar con este tema, en lo cual es la comunicación, comunicación responsable que hacemos desde aquí. Antes de iniciar quisiera saludar directamente a quienes nos reportan ahora mismo desde España, desde Castellón en España, que me están escribiendo ahora a nuestro amigo Edwin Ramírez y a la gente. Aprovecha el tiempo que nada más tiene cinco minutos. Sí, sí, claro, pero aún así enviarle un saludo afectuoso a esa comunidad dominicana que está allá. Mira, miren, yo he dicho en muchas ocasiones que nuestra República Dominicana ha permitido siempre lo que ha sido el tema en cuanto a lo que son protestas, huelgas. Cuando usted tiene el derecho de ejecutar una protesta pacífica, porque su nombre lo dice, protesta pacífica, no es simplemente usted llegar, como decía alguien ayer, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que señalaba que en el momento en que todos fuimos a la plaza de la bandera, la policía recibía a los manifestantes entregándoles flores. Pero claro, ninguno de esos manifestantes llegó ahí tirándole piedras a la policía, como en el día de ayer fueron vistos los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana apedreando a los policías que estaban cerca del Palacio de Justicia. Entonces, hay que hacer un llamado primero a reflexión. El sistema de partidos políticos es algo que ha equilibrado la nación por años y que realmente es necesario. Pero no es justo que si usted va primero a decir que aquí se está politizando la situación actual que tenemos, lo primero que le queremos recordar, por ejemplo, al senador Iván Lorenzo y a ese grupo, es que quienes están encartados allá no son primero candidatos ahora mismo. Y que en vez de ustedes defender a su candidato, que en este caso es Abel Martínez, lo que están haciendo es ensuciando lo que se está haciendo. Porque, por demás, Abel Martínez, un alcalde, que nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay que ponderarlo, el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Santiago, lamentablemente le están ensuciando la gestión y no han permitido que él mismo comience. Entonces, porque es el que más menciona y es el que más ha atacado y ha dicho, en muchas ocasiones, que aquí todo se está haciendo por querer destruir al PLD. Señores, el PLD entró en un estado donde ha sido el Partido de la Liberación Dominicana quien destruyó a los otros partidos. Y que hoy, hoy, la sociedad dominicana se ha visto envuelta en todo este caos por ellos hacer ese llamado a protestas, llamado a manifestaciones, a movilizaciones enormes. Y lo que queremos preguntar es lo siguiente. Si en el día de hoy se supone que en este ejercicio de la democracia, donde todos debemos participar, y ellos se les permite, usted va a hacer una protesta pacífica, hágala. Pero, ¿cuál es la necesidad de agreder? El que tiene deudas con la justicia debe defenderse ante la justicia. Ahora, usted le pone más coto al asunto cuando directamente lo que hacemos es llamar la atención del pueblo porque usted no permite que la justicia accione justamente cuando debe hacerlo, sin temas de que sean políticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!